Bueno, pues comenzamos partidita en duos. Vale, mira, yo traigo este skin de futbolista desde no sé qué día que me la regalaron. Pero bueno. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Enemigo entrando en el área. Vale, cuidado que ahí hay gente. Caja de suministros lista para recolectarse. Siguiente objetivo localizado. ¿Una escopeta? ¿En serio? Siguiente objetivo localizado. ¡Me dieron! El equipo enemigo te está rastreando. Evade y sobrevive. ¡Oh, no, no, no! ¡Me dieron, me dieron! ¡Cuidado, me loco! ¡No! Bueno, bueno, bueno. ¡Tacto sangriento! ¡Gana aquí y volverás al combate! ¡Pierde y tu lucha habrá terminado! ¡Destruyelos o captura el objetivo! Bueno, pues no estaba jugando. ¡Atento al redespliegue! Vale, pues salimos. No estaba jugando este y ya está. Ok, sí, que sí, que están. Cuidado. Movimiento enemigo ahí. Avanzando. Objetivo a la vista. Cuidado, cuidado que ahí hay gente, eh. No, ¿en serio? ¿Pero cómo? Mátalo, mátalo primero. Mátalo, mátalo, mátalo. Lo dieron duro, pero en pareja tenemos el marcador. Enemigo entrando en el área. ¿Tienes permiso para atacar a todos los objetivos? ¡Ojo, ojo! ¡Me mata! ¡Ah, estoy muerto, estoy muerto! ¡Me cago en todo! Pensé que no me había visto, pero sí me vio de una, eh. Me vio de una. Bueno, pues los primeros en ir al Gulag, parece, ¿no? Vale, salimos bien. Vale, ¿dónde estás? Ahora todo depende de ti. Una estación médica. Buen trato. A la zona objetivo. No hay mucho tiempo. Tomaré los controles. Vámonos. Contrato cumplido. Se autorizó tu pago. El gas se está aproximando. Vale, me voy, me voy. Joder, que me la comí. Entera, entera, entera. Bien. Vale, cuidado que hay gente. Compañero, compañero, ¿dónde estás? Solo quedas tú. Hazlo. Vale, uno muerto. No, 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 no. No, 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 no. Vale, aquí estaba bien. Vale. Vale, te revivo, te revivo. Uf. ¡Viene gente, viene gente! ¡Movimiento enemigo! ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Oh, mierda! ¡Cuidado al disparar! ¡No te duermo! ¡No te duermo! ¡Oh, oh! ¡Pero quedaba uno! ¡Márcame, marcamelo! ¡No lo vi, no lo vi! ¡Se curó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Elimina todos los objetivos de la zona! Vale, hay gente aquí, eh. ¡Cuidado! ¡Yo conduciré! Vale, muertos, muertos. ¡Muertos! Vale, pues vamos aquí y ya está. ¡Ey, qué pasa! ¿Cómo estamos, compañero? ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Eh! Bueno, pues es que eso venimos, ¿no? A divertirnos. Madre mía, donde venga un equipo, nos mata aquí, eh. Que nos ve haciendo aquí el tonto. Mira, ven, vámonos, vámonos Porque si no, nos va a agarrar La zona Yo conduciré Objetivo de la recompensa identificado Tienes permiso para atacar Seré el conductor Vale, vámonos UAB enemigo arriba Enemigo entrando en el área Ojo, ojo Vale, cayó aquí uno, cayó aquí uno Ok, me mata, que me mata Bueno, pues me mató Pues nada Tenemos que salir Y volverás al combate Pierde y tu lucha habrá terminado Vale, salimos Bueno, bueno, cuidado con la zona Ah, está ahí muerto, está ahí muerto Cuidado que son dos Cuidado que son dos Vale, están ahí adentro donde me mataron Pero que haces compañero, donde andas Vale, cuidado Vale, yo iría Uf, es que no hay por dónde ir Vale, baja y vete Si quieres Pues por, no sé Por la derecha o por la izquierda Pero no vayas Derecho Cuidado que tienes una enfrente Vete por la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Estabas entre los 25 Ay, bueno Aprende de la derrota Eso era lo que iba a pasar